En Medellín cada fin de semana en las ciclovías de la ciudad se dan clases sobre el manejo de la bicicleta de manera gratuita para mayores de dos años. La idea es generar más usuarios de este transporte amigable con el medio ambiente. Con el objetivo de generar nuevos usuarios de la bicicleta, el INDER Medellín capacita a las personas en el manejo de este medio de transporte. El requisito simplemente es tener ganas, simplemente es como querer aprender y tener como esa superación simplemente por aprender algo nuevo. Estamos disponibles todo lo que son los domingos y cuando hay festivos, festivos en un horario específico que es desde las 8 hasta las 12 y media al día. No hay requisitos para inscripción. La cicloescuela funciona en cuatro lugares de la ciudad, Estadio, Parque El Poblado, Puente de la Madre Laura y en el Juan Pablo II. Gladys Arias participa con sus hijas de las clases en la unidad deportiva Tanacio Girardot. Me gusta mucho, pues está el espacio, están las bicicletas y me gusta traerlas porque quieren aprender a montar bicicleta y yo no tengo como las bases para poderlas explicar bien. A mí me gusta la cicloescuela, así que yo cada día vengo, así que a mí me encanta venir. ¿Y por qué te encanta venir? ¿Qué aprendes? Para montar bicicleta, para mostrarle a mi papá. El objetivo de las escuelas es aumentar los usuarios y los viajes de las bicicletas como medio de transporte amigable con el medio ambiente. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video